Muchos expertos consideran el uso de cubrebocas como un factor importante para reducir los contagios de COVID-19. Incluso la Organización Mundial de la Salud avala esta medida. En Yucatán, el uso de mascarillas se volvió obligatorio desde el pasado 24 de abril al entrar a la fase 3 de la pandemia por el coronavirus. El subsecretario de Salud de Yucatán, Isaac Hernández Fuentes, habla sobre la protección que genera usar cubrebocas. Cuando vamos nosotros solos en nuestro vehículo, hay que recordar que a pesar de que vamos efectivamente solos, pues el vehículo capta todas esas gotas de saliva con probables virus y se quedan impregnadas en nuestro vehículo. Si nosotros posteriormente tenemos la necesidad de subir a algún familiar, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos, a nuestras esposas, pues obviamente va a estar contaminado ese vehículo y los demás van a estar expuestos a esas gotitas de coronavirus que puede haber en el ambiente. El especialista indicó que para el uso cotidiano basta con usar un cubrebocas de triple capa, pues los N95 deben ser para quienes están en primera línea de respuesta, es decir, enfermeras, enfermeros, médicos, doctores, personal de salud. Hernández Fuentes recalcó que los cubrebocas son desechables y la forma correcta en que deben tirarse. Los cubrebocas son desechables, el uso que se les debe dar es de 24 horas máximo, una jornada laboral, llegas a tu domicilio y lo puedes desechar y puedes colocar uno nuevo en caso de que estés en contacto con personas de la tercera edad, diabéticos, hipertensos, personas que iban con VIH, que son los grupos más vulnerables. Si tú no tienes la necesidad de salir de casa y nadie en la casa sale, pues no es tan necesario que dentro de tu domicilio lo uses. Pero si tú todos los días tienes la necesidad de salir a trabajar o estás yendo a comprar a la tienda o vas al supermercado, pues es importante que te lo coloques y regresando pues lo desechas en una bolsa y cierras la bolsa al momento de sacarla a la basura. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.